Yo no me siento seguro para nada, si ustedes quieren escuchar esto, yo vine acá y mi intención es hacer goles. Mauricio Pinilla tiene la gran oportunidad de jugar un Mundial, y quizás a sus 30 años, sea la única chance de jugar un campeonato con la Roja Adulta. Solo ha estado presente en forma oficial en clasificatoria. Quedó fuera de la Copa América de Perú el 2004 tras lesionarse en un partido con miembros de un programa de televisión. Estuvo largo tiempo alejado de la selección por problemas disciplinarios. Y cuando maduró y volvió a enrielar su carrera, problemas físicos lo dejaron fuera del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Ahora después de la marginación de Esteban Paredes y Gustavo Canales, es el único centro delantero que queda en la nómina. Y prácticamente tiene un pie en Brasil. Un sueño de niño poder participar en un Mundial, le agradezco el técnico por esta posibilidad. Ahora tengo las puertas abiertas de poder cumplir este sueño y no la voy a dejar escapar. Pinilla aporta cabezazo con su metro 87. En la temporada que acaba de finalizar en Italia, marcó 8 goles en 27 partidos con el Cagliari. Mis características son diferentes a las de los demás compañeros. Y el técnico será el encargado de decidir si mis características serán necesarias en la Copa del Mundo. Con su experiencia sacó la voz respecto a la importancia de Arturo Vidal en el equipo. Un hombre que se jugará su última opción de quedar en la historia de La Roja.